Doctor Luis Alexander Moscoso, Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Ludoño. Muy buenos días a toda la mesa y a todos los oyentes. Bueno, señor Viceministro, ¿cuál es la capacidad real del sistema hospitalario colombiano para atender gente con coronavirus, es decir, en unidad de cuidados intensivos? No cuente ahí la gente que puede estarse en una cama y que con unas atenciones estas o aquellas salga al otro lado. Las que necesitan de cuidados intensivos y especialmente las que necesitan, reclaman urgentemente para no asfixiarse a un respirador artificial. ¿Qué capacidad tenemos? A ver, la capacidad depende, nosotros tenemos en este momento una capacidad de 3.500 unidades de cuidado intensivo adulto y tenemos un número importante de unidades de cuidado intermedio, las cuales podríamos pensar que tener una capacidad alrededor del 40-50% si sacamos los eventos programados, algunas atenciones y hacemos un proceso de selección mucho más estricto de unidades de cuidado intensivo. Lógicamente, esta capacidad de ciudad no dice nada, porque la capacidad hay que asociarla con la capacidad de demanda, con la demanda. ¿Cuántas camas de unidades de cuidado intensivo se van a requerir? Y eso depende de la cantidad y de los picos que tengamos de la enfermedad. Si toda la comunidad y la sociedad somos desordenados y no cumplimos las medidas, si no hacemos lo que corresponde, podemos tener un pico gigantesco que ninguna capacidad instalada en ninguna parte del mundo puede ser capaz de sostener la totalidad de eventos en salud que se producen. Si nosotros somos ordenados, somos juiciosos, hacemos un proceso de contagio, de crecimiento lento y sostenido, podemos y con algunos aumentos importantes de capacidad instalada, que es casi duplicarla o triplicarla, cosa que no se da de un momento para otro, que requiere algunos días, semanas y en algunas cosas meses. Pues vamos a estar mejor preparados y podemos atender la pandemia en un proceso regular, que como repito, depende no solo de la cantidad de oferta, sino depende de la cantidad de demanda. Y la cantidad de demanda depende del 75% de lo que hagamos todas las personas y el 25% de una política bien estructurada y bien organizada del Estado y las regiones. Desde luego, todo está en nuestras manos y ayer veíamos con verdadero horror que la gente en Bogotá, en Medellín, en varios sitios del país, pero especialmente en las dos principales ciudades de Colombia, no tomó en serio la cuarentena y que salió a las calles y que se reunió en grandes grupos. ¿Y cuánto coronavirus había ahí? Vaya uno a saber cuánto para después de mandarle al Estado una cama de cuidados intensivos, que no es una cosa sencilla. Usted dice que tenemos tres mil y tantas, pero de esas tres mil y tantas hay que contar la ocupación que tienen esas salas de cuidados intensivos por efectos de enfermedades normales. ¿Ustedes tienen alguna estadística de cuál es el promedio de asistencia de la gente a esas unidades de cuidados intensivos que usted nos dice tienen como tres mil y tantas camas? Sí, en este momento las unidades de cuidados intensivos han disminuido su uso. Ya las medidas están resultando, están teniendo efectos sobre este servicio y podemos tener 40, 50% libres, pero en épocas normales, en épocas pues están ocupadas el 80, 90, 100% de las unidades, es más, en muchos momentos hay dificultades para referencias de pacientes y para ubicación. O sea, el sistema se ha preparado o el sistema está disponible para la regularidad, para el comportamiento normal, pero no está disponible, está preparado para este tipo de pandemia ni en Colombia ni en ningún país del mundo y lógicamente tenemos una pequeña ventana si todos hacemos lo que corresponde para prepararlo mejor, pero como vuelvo y repito, será insuficiente si los picos son muy altos y los picos dependen de todos. Mire usted, señor viceministro, y que no miren nuestros oyentes, el caso de Italia que es dramático. En las unidades de cuidados intensivos y en los hospitales han tenido que dejar morir mucha gente sencillamente porque no hay un respirador artificial, no hay una cama de cuidado intensivo para atenderlos. La situación en España es otro drama, más de 500 muertos por día, en Italia pasamos de 700 muertos por día y en Estados Unidos la pandemia puede ser atroz porque hay mucha gente que no ha tomado en serio las cosas. Doctor Moscoso, hay que suplicarle a la gente, si hay que suplicarle diciéndoselo todo el día, a toda hora. Este es un problema de vida o muerte. Un descuido puede causar la muerte de la persona que incurre en el descuido y de todo su entorno, es decir, de su familia y de las personas con las que está rodeadas. Doctor Moscoso, ¿nunca será suficiente que le digamos a la gente estas cosas? Es que para que entendamos es muy sencillo, yo salgo a la calle cuando no tengo que salir, cuando no debo salir y voy y toco una baranda y alguien había pasado hace 10, 15, 20 minutos y había estornudado, simplemente había hablado y en esa baranda metálica quedó el virus. Yo pasé, toqué la baranda y me llevé ese virus a mi cuerpo y me voy para mi casa. En 2, 3, 7, 14 días soy infectante y puede que yo sea sintomático, no tenga los síntomas y se los coloco a todas las personas de mi hogar. Pero adicionalmente salgo y sigo siendo desordenado y hago esas reuniones que usted comenta en el barrio de 10, 15 personas y esas 15 personas las contagia el virus y esas 15 personas van y contagian a sus casas y las personas de sus casas van y hacen lo mismo y contagian a otros y hacemos una cadena exponencial y vamos a tener miles de personas enfermas, miles de personas y el 5% de esas personas van a demandar una unidad de cuidado intensivo y la unidad de cuidado intensivo no van a ser suficientes para atender a toda la población. Por eso esa es la invitación y el llamado. Recordemos, las medidas de protección personal, las medidas que tenemos que tener nosotros para hacerlo. Esa persona que salió a la calle y tuvo ese contacto, pues simplemente si se lava las manos y no se lleva las manos a la cara, seguramente va a aislar el virus y el virus no va a entrar en su cuerpo, simplemente con el lavado de manos. Si yo me hablo con una persona y estoy distante, a más de dos metros o a dos metros, en las goticas de saliva que salen, que uno no ve, que se llama el spray o las micro gotas, no voy a entrar en contacto con ella y no voy a tener el riesgo de enfermarme. Pero si aparte de eso, yo limito mi contacto social, estoy con muy poquitas personas aún dentro de mi casa, hago medidas de protección y protejo especialmente a nuestros adultos mayores, pues la posibilidad de contagiarme y contagiar a otros es menor y voy a limitar una cadena exponencial y los casos que se presenten, porque se van a presentar y van a crecer, los vamos a poder atender y con el aumento de capacidades vamos a tener una mejor capacidad para atendernos a todos y vamos a evitar esos temas dramáticos y tristes y dolorosos como lo que ocurre en hospitales, en hospitales italianos, zonas de departamentos, iguales a un departamento pequeño nuestro con 14, 500 personas muriendo en forma diaria. Eso es muy triste y doloroso. Entonces yo creo que si no entramos en conciencia que la enfermedad la tenemos, que está aquí, que está presente y que es grave en nuestros adultos mayores, no vamos a poder contenerla y no vamos a poder manejarla. Doctor Moscoso, dos temas fundamentales para saber cómo estamos provistos y qué posibilidades tenemos de aumentar esa provisión de estos dos elementos que le menciono. Los reactivos necesarios para que hagamos las pruebas, en lo que estamos bastante atrasados y tenemos limitaciones, según dicen los hospitales, dice la gente, y segundo los respiradores artificiales. Por ejemplo, sabemos que en Antioquia, en la Universidad de Antioquia, los estudiantes hicieron un diseño magnífico de un respirador que funciona y funciona muy bien. Pero qué capacidad de producción masiva tienen de esos productos que están en crisis en el mundo entero. Porque uno dice, los puede importar mañana. ¿Quién sabe qué dificultades y qué posibilidades reales hay de abastecernos suficientemente de reactivos para hacer las pruebas y de respiradores artificiales? Doctor Moscoso. Bueno, le voy a, en dos fases, si me olvida la segunda, le encargo, me acuerde. Podemos hablar primero de las pruebas diagnósticas. En el mundo existen dos tipos de pruebas diagnósticas. Unas que identifican el virus, o sea, que en una muestra determinan si el virus está presente. Esas pruebas en el país se llaman PCR, PCR que son la medición, descomponen el virus y miden si la cadena del virus está presente. Y la segunda son unas pruebas inmunológicas o serológicas, que son pruebas de sangre en la cual se le mide a la persona si tiene anticuerpos contra la enfermedad. O sea, una es si el virus está presente y el otro es si estuvo en contacto con la enfermedad. Las dos pruebas son válidas. Las dos pruebas son válidas. Las pruebas serológicas o las de sangre o las que llaman pruebas rápidas tienen un problema. Como son inmunológicas, dependen de la reacción del cuerpo. O sea, yo entro en contacto con el virus, el virus produce una reacción inmunológica que es la que me puede venir a la prueba. Esas pruebas, esa reacción inmunológica puede durar días o semanas. Se calcula que al séptimo día solo el 40% de las pruebas estas son positivas y al día 11 como el 60-70%. Al día 15 y al 100% de todos tenemos inmunidad o por lo menos la inmunidad que miden las pruebas rápidas. O sea, las pruebas rápidas no son de uso rutinario porque no le ayudan al diagnóstico. Porque cuando yo me las tomo y me sale negativo, no me sirve porque no significa que no tengo la enfermedad. Significa que puedo tenerla o no tenerla. Y solamente cuando pasados 15 días es que puedo decir si la tengo, pero también el problema es que si yo la tomo posterior, no sé si la tuve o la tengo. O sea, las pruebas rápidas, que es lo que todo el mundo quiere, que son las pruebas en 5 minutos, esas pruebas tienen una indicación clínica muy limitada para el seguimiento de la enfermedad. Entonces nos quedan las pruebas que detectan el virus, que dicen que si el virus está presente. Esa se llama pruebas moleculares de biología molecular o PCR. Esa prueba es nueva, inicialmente la tenía solo el instituto. El instituto la difundió a 5 laboratorios, luego a 7 laboratorios y hoy a más de 35 laboratorios en el país porque son técnicas nuevas, reactivos nuevos que el país está preparando. Entre esta y la otra semana debemos tener una capacidad de hacer más de 5.000 pruebas diarias de estas PCR que son las realmente diagnósticas y vamos a mejorar mucho más la capacidad diagnóstica y vamos a limitar los tiempos de transporte que hoy entiendo a los ciudadanos que dicen que se demora mucho, claro, porque es que la prueba está viniendo desde una ciudad intermedia coger un avión, mandarla a Bogotá, entregarla al instituto, el instituto leerla y devolver el resultado. Eso demora algunas cosas y con las limitaciones hemos tenido de vuelos y otras cosas producto de este mismo proceso entiendo que se demora. Entiendo y lo sé y somos conscientes, pero ya con las pruebas a nivel departamental va a mejorar mucho más pero le recuerdo también a los ciudadanos, la medida con el resultado positivo o negativo es la misma aísles en su casa, aísles en su casa. Entonces esa es la respuesta para la primera pregunta. La segunda, los ventiladores. Los ventiladores, usted tiene razón, en este momento estamos en un proceso de importación masiva desde el gobierno nacional estamos mirando con todos los proveedores, estamos mirando estado a estado pero así como estamos nosotros haciéndolo, están todos los países del mundo porque todos los países del mundo se están preparando para tener más unidades de cuidado intensivo entonces nos colocan a competir con todos los países del mundo. En este momento tenemos compras medianamente aseguradas por alrededor de 1.500, 2.000 ventiladores adicionales que no son suficientes. No es lo que esperamos adquirir, no es lo que esperamos comprar. Seguimos trabajando en la búsqueda y en la traída de esos ventiladores y las iniciativas nacionales y estos prototipos nacionales de Medellín, de la Universidad de Antioca con otros actores y también en Bogotá de algunas universidades y algunas clínicas son unos temas esperanzadores que esperamos terminen el protocolo, el prototipo, lo sometan a las pruebas de seguridad y bioseguridad correspondientes y una vez las tengamos, pues ojalá podemos entrar en una capacidad de producción rápida para poder subsanar el déficit que vamos a tener en el futuro. Pero vuelvo y repito, eso depende de qué hagamos los colombianos para espaciar ese tiempo y para dar el tiempo necesario para tener una mejor capacidad instalada, entendiendo que aún los importados pueden demorarse 4, 6, 8 y hasta 12 semanas en llegar al país. Si logramos encontrarlos, porque usted bien lo dice, el mundo externo está buscando lo mismo. Si logramos encontrarlos. Si logramos encontrarlos. En síntesis, doctor Moscoso, nos tendremos que defender lo mejor que podamos. No estamos equipados suficientemente, tal vez no lo esté en ningún país del mundo. Miren los casos de Italia y de España que teniendo tan excelentes servicios de salud están viendo morir a la gente por falta de recursos. Francia también está en una curva peligrosísima y los mismos Estados Unidos le están suplicando a la gente que por Dios se quede en su casa porque la cosa puede ser de un tamaño tal que desborde la capacidad instalada que tienen los Estados Unidos. El país más poderoso del mundo para atender los pacientes. De manera que el mensaje final es cuídese y cuidémonos todos y seamos responsables y seamos serios que lamentablemente no lo estamos siendo como lo demostramos ayer. Ayer parecía esto como si fuera un día normal y estamos en pleno momento de cuarentena para salvar la vida de todos. La nuestra, claro, pero con la nuestra, la de nuestra familia, la de nuestro entorno, la de nuestra gente. Doctor Moscoso, viceministro de Salud, usted no sabe cuánto agradecemos el tiempo que nos ha dedicado. Muchas gracias a ustedes y un mensaje final. Mire, este es un partido donde no hay suplentes. Donde todos somos, todos estamos en la cancha. Todos estamos. Y el partido no lo gana uno. El partido lo ganamos todos o lo perdemos todos. Y si alguien en la cancha no hace lo que le toca hacer, pues probablemente nos van a meter los goles que no debamos o no vamos a poder hacer las cosas que nos corresponden. Entonces este es un esfuerzo comunitario, este es un esfuerzo de todos. Este es un esfuerzo del país, este es un esfuerzo de América, es un esfuerzo del mundo. Y entendamos que el virus está ahí y el virus se va a quedar. Y que este es un proceso para largo, el cual tenemos que entender, comprender y tenemos que acomodarnos a tener la mejor vida posible dentro de estas restricciones. Y el país estará tan preparado como las actitudes de todos en responsabilidad. Y en ese distanciamiento y atender las cuarentenas y las medidas, los ciudadanos no lo permitan. Muchas gracias. Doctor Luis Alexander Moscoso, muchísimas gracias a usted. Y queridos oyentes, oyeron, ¿no? Oyeron bien lo que les dijo el doctor Moscoso. Esto es un partido donde no hay suplentes en la cancha. Todos somos titulares, todos estamos jugando el partido. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser serios. ¿Cuál es la responsabilidad? En la casita. Salidas en último extremo y en las condiciones que han dicho las autoridades. Hay que comprar comida, claro que hay que comprar comida. Una sola persona sale al sitio más próximo, compra la comida, se vuelve a la casa y se encierra en la casa.